Este es un primer avance de una recorrida, nos van a ver todo el año trabajando en los distintos barrios de la ciudad con este equipo multidisciplinario. ¿Qué quiere decir? Por demanda espontánea me acerco al lugar y voy a poder hacer dos cosas. Atención primaria de la salud, porque están nuestros médicos generalistas, los pediatras, están todos en el territorio. El enfermero cuando se requiere se hacen las derivaciones correspondientes y lo que se puede resolver en el mismo lugar se resuelve en el mismo lugar. Está la dentista, que ustedes saben que ya tenemos funcionando el consultorio odontológico de Lemartial, así que no solo estamos relevando qué problemas hay, sino que estamos asistiendo una vez que lo relevamos y generando los turnos para las personas que lo requieren. Y además está el área de zoonosis, chipeando en el lugar, desparasitando y generando los turnos de castración. ¿Qué tenemos que contar? Los turnos de castración muchas veces quedan sin concurrir. La persona saca el turno, pero no concurre. Lo cual la verdad que nos genera un perjuicio a toda la ciudadanía, porque tenemos los equipos, los quirófanos, todos esperando y no podemos llevar adelante la intervención. Necesitamos y apelamos una vez más a la responsabilidad de la comunidad, lo que tiene que ver con la tenencia responsable de mascotas. El 90% de los animalitos que nosotros levantamos en la vía pública tienen dueños. Tienen dueños y sin embargo están sueltos en la vía pública. Necesitamos ir generando esta conciencia. Hay que castrar a los animalitos, porque después no hay nadie que se haga responsable de los cachorritos que nacen. Y nosotros nos gusta decir que había una deuda. Había una deuda histórica del municipio con respecto al área. Esta deuda se saldó en el sentido de que se ha puesto todo el recurso a disposición. Se han firmado los convenios también con el colegio veterinario. Se ha estructurado un plan de contención de la población canina. Ahora nos falta la conciencia de cada vecina y vecino. La conciencia de cada uno, la colaboración colectiva para que los animalitos efectivamente estén chipiados, efectivamente estén castrados, efectivamente estén bien cuidados, bien alimentados y adentro de sus casas. Porque cuando salen a la vía pública, los animalitos no se comportan de la misma manera que adentro de sus casas. Quizás son muy buenos con sus dueños, pero no son tan buenos en la vía pública cuando se juntan con otros perros, cuando se enfrentan con personas a las que no conocen. Son territoriales. Por lo tanto necesitamos que cada animalito que esté en la vía pública, esté con su respectiva correa y con su dueño al lado llevándolo. Ese es el pedido que le hacemos a la población y seguimos poniéndole esfuerzo de parte del municipio para acercarnos, para concientizar y para brindar la asistencia. Por eso ahora, en los barrios.